Hemos hecho de un pequeño juego una gran verdad Hemos hecho, hemos aventura de nuestra amistad Hemos hecho de pequeña llama una hoguera que no se apaga Más que importa si sentimos ganas, nos querremos siempre más Y que lo sufra aquel que le duele, el que no sabe cómo se quiere El que nos envidia, el que no nos quiere, nos queremos siempre más Hemos hecho de un temible sueño bella realidad No tengas miedo, abre ya los ojos, no hace mal amar No, no, no Hemos hecho de este amor cascada Un amor que no es metal, no es cama Más que importa si sentimos ganas, nos queremos siempre más Porque no existe en este mundo fuerza Que nos mate lo que nos alimenta Que nos mate esta pasión inmensa Es nuestro amor jamás Más Nos queremos más Y cada día un beso siempre un nuevo sueño para amarte más Más Nos queremos más Más que hay gente que no comprende Y hay amores que no se venden Nos queremos Tú y yo Nos queremos siempre mucho más Cada día nos queremos siempre Cada día nos queremos más Hemos hecho de este amor cascada Un amor que no es metal, no es cama Cada día nos queremos siempre Cada día nos queremos más Hemos hecho de pequeña llama Una hoguera que no se apaga Cada día nos queremos siempre Cada día nos queremos más Nos queremos con un nuevo sueño Con un beso y un amor eterno No Si tú me quieres Y yo te quiero Pues Ja A quererse Nos queremos más Pero es que nos queremos Nos queremos Nos queremos Mucho, 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 mucho y mucho más Mucho, mucho más Nos queremos más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!